Bueno, la motivación más grande son mis hijos, ya que hoy ya no cuento con mi padre, pero me siento feliz de tener los hijos que tengo y los nietos que también tengo. Tengo cinco hijos, uno tiene 32, el otro tiene 27, uno tiene 23, el otro 18 y el último tiene 15 años. Mis dos nietos, se llaman Mateo y Nayara, son mi razón también. Gracias a Dios tengo dos que ya son profesionales y tengo tres que están a mi cargo, que trato de sacarlos adelante, trabajando así día a día. Los hijos en grino son mi razón de seguir surgiendo cada día, aprovechando los días también. Y el último menor que tengo es un niño especial, de que yo tengo que valerme para él. Lo nace porque yo pasé muchas cosas con mi padre, no lo tuve, pero me siento feliz porque quizás en los últimos días de su vida pude darle lo que quizás nunca me pudo dar él, ¿no? Y eso he tratado de subsanarlo yo con mis hijos, tratar de darle todo lo que yo puedo. Y de eso me siento feliz. Y más que en esta época ya que se viene en estos días el Día del Padre, yo quisiera de todo corazón mandarles desde acá un fuerte abrazo a uno de esos padres que cada día dan todo para sus hijos y que Dios me los bendiga a cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!